Que en este programa se logra algo que aquí, en este mismo lugar, el presidente López Obrador ha repetido una y otra vez. Queremos que los apoyos del gobierno federal a los ciudadanos se lleven de la tesorería a los ciudadanos. Y es exactamente lo que va a pasar. Con los registros del IMSS, la Secretaría de Economía los vamos a preparar en un formato, se los pasamos a la tesorería y la tesorería los va a iniciar a dispersar a partir del próximo lunes. Es decir, no vamos a pasar por ningún intermediario, va a ser directamente aquella cuenta que tienen los empleadores registrados en el IMSS. Y en ese proceso es muy importante entonces que esta dispersión se haga de esta manera y se haga lo más rápidamente posible para que sea efectivamente esta ayuda llegue en el momento necesario a quienes hoy fueron solidarios, mantuvieron el empleo y les dará el mejor uso posible a esa cantidad de recursos.